¿Qué es la Cámara de Diputados? Así que vamos a compartirlo con todos aquellos con los cuales estamos conectados por algún medio, ¿no? Sí, me parece muy bien porque es un espacio donde podemos decir el agradecimiento a todos los amigos, parientes, organizaciones en las que estamos metidos y que nos acompañan y que son una nube de testigos. Sí, yo recién le decía a otras personas que se han contactado por el WhatsApp, diciéndole que en realidad, por todo lo que hemos recibido, los mensajes que hemos recibido en estos días y por todo lo que hayan estado ahí en la pantalla, ese es el mejor reconocimiento que podemos decir. El gran premio son ustedes, ¿no? Gracias por todo lo que nos... con todo el cariño con que nos abrazan desde distintos lugares. Y desde ya queremos agradecer, y no solamente agradecer, sino acompañar y que estamos con él en esta lucha, con el señor Ponce de León, que fue un premio reconocido por la lucha y por todo el sufrimiento que él ha tenido por su hijo y darle ánimo y fuerza y que estamos con él. Nosotros íbamos a decir lo siguiente, y lo compartimos. La destrucción de la creación como violencia contra la vida. Y cuando lo decimos así, hago un comentario, incluyo las responsabilidades institucionales en toda la violación de los derechos, todas. Estos hechos destructores cuentan con la responsabilidad institucional de los Estados que sucumben ante poderes económicos que imponen sus intereses y evitan políticas públicas violentando todos los derechos humanos y a la vida toda. Integramos una nube de testigos junto a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, al Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, a ADEPI, una ONG entre chaqueños y formoseños que defienden los derechos de los pueblos indígenas, una Somos Monte, Foro Guaramba, La Red, Abro Forestal Chaco, Redaf, Incupo, Endepa, APCD, y al hermano Francisco Nazari y su equipo en la provincia de Formosa, y de hecho a la JUM y a las iglesias que la integran. Y también incluimos en esa nube de testigos a muchos funcionarios y funcionarias que desde los tres poderes del Estado luchan para la vigencia de los derechos humanos. Todos trabajando contra la destrucción del ecosistema chaqueño, con consecuencias irreparables por inundaciones, desapariciones de animales y vegetales, destrucción de los suelos, contaminación y agotamiento de las reservas de agua, emigraciones a los centros poblados de personas cuyos saberes para la vida están en relación al monte, obligados ahora a sufrir todas las violencias propias de los centros urbanos. La pandemia actual, universal. Será una gripe signia al lado de las catástrofes medios ambientales que ya se viven en ciertos lugares de la Tierra y que ponen en peligro la propia creación. Queremos ahora compartir con ustedes lo que Gerardo Obermann publicó ayer en el Facebook que dice así, negaciones. En ese mismo momento, mientras Pedro aún estaba hablando, cantó un gallo. Entonces el Señor Jesús se volvió y miró a Pedro. Y Pedro se acordó de que el Señor le había dicho Hoy, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y salió Pedro de allí y lloró amargamente. El texto es de Lucas capítulo 22, versículo 60. Niegan los pedros a sus maestros, agazapados en la oscuridad, escondiendo sus vergüenzas. Niegan las supremas cortes, las justicias de vida, inclinando las balanzas con pesas desiguales. Niegan a la gente sin escrúpulos, los derechos comunes, escupiendo sus libertades que contagian dolor y muerte. Niega el fariseísmo su meritocrática fe. Y niegan los pilatos, sus complicidades. Niegan sus odios y su violencia. Quienes sólo quieren mundos exclusivos, sin espacio para lo diverso, sin lugar para les otres, sin misericordia ni oportunidades, para los nadies y las nadies de Dios. Niegan los poderes económicos concentrados, sus mortíferas recetas de ajustes y hambre. Y niegan las corrupciones nuestras, su cotidiana gangrena sin freno. Pero llegará, ciertamente llegará, a este pandémico tiempo de negociaciones, de negaciones, perdón, la obra puntual del gallo. Y por cierto, te cantará tres veces. Y el Jesús negado y traicionado mirará a los ojos a quienes lo negaron. Y a quienes negaron derechos, y negaron la salud, y negaron la justicia, y negaron lo evidente y lo constatable. Y negaron toda empatía y compasión, y negaron el poder respirar y el poder vivir solo por negar, solo por negar. Y saldrán afuera los pedros avergonzados y todas las demás negadoras gentes y llorarán con amargura. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.